Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición del ABI Concert 2020. El día de hoy este concierto estará a cargo de siete jóvenes que han trabajado arduamente durante el año o durante muchos años de su vida. Han sido jóvenes que han trabajado desde su hogar, han sido jóvenes que han grabado videos una y otra vez, audios una y otra vez, hasta lograr lo que tenemos el día de hoy en la noche. Un lindo concierto, un lindo concierto con esfuerzo, con dedicación, con paciencia y sobre todo con amor. Mi corazón está lleno de orgullo, estoy llena de felicidad, porque a pesar de un año tan convulso, seguimos haciendo música. Y estamos listos hoy en la noche para llevarnos a ustedes el ABI Concert 2020 con ustedes, estos jóvenes maravillosos que llegaron a su meta. ABI Concert 2020. Buenas noches. Vamos a escuchar a Philip Nijos. Bueno, Philip es de esas personas que tienen un talento para la música increíble desde toda la vida. Él toca lo que sea piano y bueno, ahora él nos va a tocar un extracto de la pieza Aires Gitanos de Pablo Sarazate. Y él la va a tocar en violín, que es el instrumento que él toca. Y pues de ahí, obviamente, le quedó muy tanis. Esperamos que les guste. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Ahora prosigue alguien que le ha metido una increíble cantidad de esfuerzo a su proyecto, no solo aprendiendo un nuevo instrumento como muchos de nosotros lo hemos hecho, sino que también aprendiendo a cantar. Así que básicamente ha hecho el doble del esfuerzo que yo le he puesto a mi proyecto. Es algo increíblemente difícil y por lo tanto lo admiro. Así que con ustedes, mi primo Thomas von Zalfet. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, esta próxima canción se llama Cave of Dreams y la tocará Oscar Solano. Él en el cole empezó a tocar bajo y desde entonces se enamoró de la música, lo que le ayudó mucho en convertirse en un gran músico capaz de tocar todo tipo de instrumento. Y cuando llegué al cole, él se convirtió en uno de mis mejores amigos y disfruté mucho de todas nuestras locuras juntos que nunca podré olvidar. Y espero que les guste la canción. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.